Gracias por su participación, por venir, por su tiempo, por su paciencia. Esperamos a ustedes que van a seguir, sigan aprendiendo, sigan explorando. Los invitamos a que exploren el destino que creamos para ustedes. Todo está ahí. Y les pedimos realmente colaborar en la evaluación del taller. Y primero Dios, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Dios es la felicidad. Para cerrar, a mí me gusta mucho la cita. Sí, esta la dije en el primer taller que di. Y la cita dice, la voy a leer. Miles de velas se pueden encender sin una sola vela. Y la vida de esta no se acortará. La felicidad nunca disminuye al compartirlo. Entonces, que salga este, no solo desde el lado nuestro, que es un honor poder haber compartido con ustedes, y haberles encendido la velita, sino que también, como dice Martina, al principio, que ustedes se agarren de este bus que les acabamos de prender. Y como dijo él, les cojan a dos. Empezamos con dos personas. Dos personas que les pueden compartir ustedes algo de lo que aprendieron hoy. y hagan el compromiso con esas personas. Se los comparto, si me prometes que se los vas a compartir a dos personas más. Y así podemos multiplicar el conocimiento y la felicidad. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.